El Espíritu Santo 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 Cachino, 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 frene, frene, frene No, tú Dime los vecines, sigue, sigue, sigue a juego Mírala ahí, mira ahí, mira ahí ¿Dónde? ¿Dónde está? Que no la vea ¿Dónde está? Que no la vea Mírala ahí ¿Dónde está? Ya sí la vi Ya condena Cómo ella baila A mí me gusta Cómo ella mueve Ay, la cintura Ay, suavecito La condena Mírala ahí ¿Dónde está? Dímelo, Georgie ¿Dónde está? Mírala ahí Dímelo antes Mírala ahí Que no la vea Mírala ahí Óyeme, Ricky Mírala ahí Que tú la ves Mírala ahí Mírala ahí ¿Dónde está? Mírala ahí Mírala ahí Está condena Mírala ahí Ella está buena Mírala ahí A mí me encanta Mírala ahí ¡Esta es su espada! Que no la vea Mi la vea Mírala ahí Esa no vea